familia buenos días miren qué contento se puso cuando me vio fue para el cuarto se tiró a mí en la cama estaba feliz estaba como un niño chiquito ay mi madre ya está hacer café y mi tía por aquí igual mirenla aquí es que mi papá hace de confirmar papá mira lo que traje está esperando que tú llegara me atraje esto aquí también golosinas para que se acabó el abuso y ahora los manos y ya tenemos que poner los vasos y para formar la película nosotros bueno te cuento te cuento te cuento porque no sabe me dejaron una clase de cámara para grabar papá pero una clase pesada con una payasar pero te estoy hablando ahora está cargando es chiquitica así con la mano estoy cargando porque hay a crear muchísimo y la tengo sin carga y papá qué cosa más dura con una perrealidad pero una cosa exagerada espérate 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 y eso no se pone un palito ni nada con el labio familia reguero como está aquí en casa de la vea que voy a lavarme los dientes rápidos así mismo voy a lavarme los dientes rápidos mi papá está haciendo café ya y y ya podemos organizar todo esto mira a ver escúchame a ver a ver pero por qué todo más que tan rápido se quita todos esos regueros ahí todo eso quítalo de ahí estos trapos que cambiaron que poner los lindos nuevos ahora voy a buscar una una frase allí se pican los trapitos porque no traje de hecho y si ponle esto papá eso va con esto aquí así esto no es así como tú lo tienes puesto oye que no como a quitar tu primer vamos a ponerle ya mi papá está aquí tú no viste el papelito por favor el papelito con el papelito porque si no imagínate tú ah ya ya se pudo ya se pudo vamos a coger esto papá vamos a coger esto vamos a coger sobre y eso ha metido ahí o ese es del lado de la papá ese es del laga ese es el del lado está bonito, ¿verdad? se lo compré en el chilo en el chilo pero ya, no trae ah, sí, trae la bandeja y tú abajo, papá tú lo freas todo, lo pones ahí y en lo que se quita es la bandeja de abajo uno lo frea y ya está, nos quitamos esa joder arriba claro, eso es feo y ahora como le vas a poner el de arriba cuidado que si lo partes no, 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 no se parte esto goma si es un plástico que tengo en goma plástico en goma lo que pasa es que como están nuevos viene desde el lado suave, que eso es un plastiquito malucho, que eso es de chino, eso no es y no se da al revés no, 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 es así porque ahora que rico va a ver esto ajá ves no, no, esto lo que lleva a su cosa porque esto es plástico y está armado suave, suave, que se parte no, espérate, no, no, no espérate, que yo no se parte nada vean mi repito que esto goma yo sé lo que estoy diciendo yo, yo no sé lo que estoy diciendo es que se meten en su banco ay, qué hijo que todo se rachó ya está, ya está sí, esa es la primera parte ahora la segunda parte vea, para que vea la película completa miren qué bonito familia no está feo papi, no le das fuerza a ver pero no son buenos plásticos a veces en mucho sí, sí es un plástico en goma no se parte si fuera un plástico duro ay, pero qué bien quedó con lo feo que estaba yo lo voy a decir vaya, no lo voy a poner de frente así o de lado no sé bueno, yo me imagino no, de lado no, papá no no sé a ver, este es mi casita si la buscan usted ahí está bien no se ve más no se ve más ah, ya esto se los probamos, gültico por los vasitos chulos eh, jeje no, ahí van los platos no, se agabó el reguero, chino mira viste mira, la otra gila claro lleva su plástico no, los pusiste tú que los viste a sacar yo todos los había guardado yo no puse eso ahí no, no esos vasos yo no los puse ahí tú nunca la dejé yo puse eso ahí si yo le dije a ella yo le dije a ella yo le dije a ella ella sacó todos los plásticos estos no, esto, esto no, los chiquiticos si los había sacado yo déjale solamente dos plásticos a los pibes esos dos esos dos ya está los demás se guardan ahora qué vaso tenemos nosotros aquí vivo no hay vaso aquí está vivo tengo que ir a la tienda no, pero yo sí voy a la tienda ahí y compro un juego de vaso pero cómo que no hay vaso y los vasos y esto no sé ¿dónde están? no sé ahí abajo tienen que estar porque no se puede haberlo no, no, no si eso va así como cinco eso no está abajo eso no se guardó ¿y cómo no se? ¿y dónde están? eso se quedó fuera ¿no? ¿qué es? ¿cómo había? ah, no, yo lo guardo yo lo ve acá ¿ya lo guarda todo o qué? ¿verdad que sí, papá? yo lo guardé ¿lo guarda? ¿cuándo vamos a limpiar aquí abajo? no, yo no sé me lo guarda espérate, ven aquí el lado de acá, mira a ver, mira, a ver míralos aquí, míralos aquí aparte que he erigido cualquier cosa que me haga falta ellos me lo compran me lo mandan pero bueno yo no me gusta usar ni nada ¿qué vas a guardar ahí? ¿sabes? tú los vasitos ¿por qué vas a dejar nada más que estos dos? no, no necesitas que dejar los azules ¿por eso? estos los puedes guardar estos son más no sé ah, mira el otro seguro aquí, papá ya, dejar las tres jarritas estas y estos azitos blancos y ya está ¿qué se tuvo que botar una estaba partida en el fondo? sí, no importa ya, la botaste está bien cosas rotas y diez y todo eso ya la cafetera esta hay que meterle uno, dos, dos contra ella no, no, deja la cafetera ahí nada, deja la cafetera ahí ya vieron, familia ya lo mandan eso dice, cheno, que deja la cafetera así esa que es la limpia eso ya es cosa de él no, menos mal está espectacular está espectacular el currido buenísimo pero hay chino y todo pero mira la buena está mientras no se rompa mira todos esos feos esos vasos ahí que no sabemos cómo le vamos a poner ya ya tú quitas la parte de abajo la de un huevo cuando se llene de agua y ya está pero ya mi aparte es más fácil la mía, qué mierda esto sí se puede poner en boca abajo cuando uno no ganas con un suicidio puede poner en boca abajo o le pones un pestilio ¿no lo vas a fregar? no, no, no ahorita, ahorita no ah, un canita primero ah, un canita primero me quedé así el chino ahora sí se quemó trae un poquito de esponjita no, 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 no claro a ver, yo por qué pasa es que me da pena molestar a Río y a Eri pero yo puedo decirle por ejemplo si te hasme una cajita con tal cosa y tal cosa y tal cosa ya me lo compro sin problema pasa que a mí no me gusta estar molestándolo no, esto es para Indriani la youtuber amiguita mía una vainilla que ahora estuve comprando porque a la hacía falta y yo la vi en la tienda y fuiste la compré no, no si ella viene a buscarla ella me dice que viniera estos días a buscarla eso no estaba en frío se acabó el yogur ¿cómo quieres? me joda para la tienda ahora el tipo a ver lo que le meta el yogur es 100 para abajo está buenísimo bueno no, ya voy ahora ahora ya me he visto y voy un momentico y hago una con mini comprita porque aquí hay que tener de todo tú sabes y me imagino que no hay nada de comer tampoco ni pollo ni carne ni nada carne en un poquitico y pollo en un bolito te quedo nada, eso tengo que ir yo me voy a comprar pezúa tengo que comprar los pollitos esos que yo compro que son rostizados entonces me voy a hacer una compra ¿vas a poner platos aquí? sí ahí los platos bueno ya, te quitarse el torreero y toda la porca que había ahí tú eres que quitarle y poniendo más sí pero resulta que esas tres botellas no, vas a tener que quitar las tres botellas la deja una yo la dejé porque al final es tan bonita pero eso ahí no va quita para allá mira, todo esto te poniendo para arriba claro no la azúcar es esto que tú sigas bien ya quita, quita las tres botellas si puede comprar una leche claro pero tú dices líquida que se la compren líquida y tú también sí, sí, no pero vamos a comprar líquida también yo voy a ir papá deja acá a ver a ver espera ya está ya está ya está así no está ya es así no está hay que meterla para arriba a ver a ver a ver a ver y esto qué es uno se queda para trairte ya no tienes que estar con los tenis eso ahora ya no tienes que estar con los tenis los tenis ni es para por la tarde como adivine eso si tienes mi papá como en Whatsapp tenes foque viste qué linda claro vamos a ver aquí ay qué reguero Dios mío no puedo con tantos regueros Miren cómo está esto. No, pero ya mi papá vino. Mi papá es rápido. Trit, trit, trit. Aquí se acaba la actividad en cinco minutos. Mira, papá. Esto lo puedes guardar para allá también. Para cuando no tengamos, para cuando no tengamos el café. No puedes coger todas las cárcelas para el mismo día, para todos los días. No, 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 que no las pongas allá abajo. Bueno, sí, puedes poner un paquete allá abajo. ¿Y esta dónde la voy a ir? Y esta, puedes enganchar por ahí. ¿Tú crees? No sé, como tú quieras. Ahora vamos a buscar lositos. Porque esto sí. Bueno, aquí no es. Eso no lo pongo en coger, sino con la paratosa. No, que no va a coger nada. Dijo yo para tomárselo. No, 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 no iba a coger nada. Traje el estabilizador. Mira. ¿Qué es? Este estabilizador ya yo lo tenía familia. Mira. Mira. Pero. ¡Guau! ¿Y qué viene a ver esto por aquí? ¿Y eso, papá? Sí, porque te traje. No, qué bien. Mira esto todo nomás. ¿Y por qué? El tal que está lleno, ¿no? Porque ya no voy a echar más. Ahora, si quieres usarlo con el tal, que lo haces así, y sale el chorro para allá. Un ejemplo. Bueno, está ese. Pero bueno, un despifarro si lo pones completo. Y la espuma y lo que tiene. Sí. Echame, lléname este de nuevo. No, bueno. Sí, claro. No, qué bien, papá. Mira. ¿No hay más? Mira. ¿No hay más? No, que a dónde va el más. Eso... Ya, pero si aparece otro... ¡Buenos días, Belardito! ¡Buenos días! El punguruto de mamá, que extrañó a su madre. Vamos, que te voy a indicar en el baño cuál es tu cepillo. Venga. Qué felicidad estar en mi casa, familia, con mi familia. No, pero el abuelo está ahí. Claro que el abuelo está ahí. Sí, yo no tengo un poco de baile. Sí, tuve lo que tu abuelo me hizo para mañana. Sí. Yo estaba con ese abuelo que tiró hacia arriba y mira. ¿Tú sabes por qué no me aplastó? Porque yo peso cuatro veces más que tu abuelo. Ni me lo sentí. Una plumita. Salte de río y se levantó un momento. ¿Viste, papá? Puro de 22. ¿Un millón? Mira. Ahora va a haber, viva, la suba, como Dios. Ahora sí te sirve para tu patio. Esa se miraba, para ponerla así. Esa la deja así, esta. Yo te digo, eso aquí vamos a hacer. Te lo voy a llevar el bañero pasado. Este. A ver, a ver si le puedo arreglar el cristal. Este, mamá. Ah, ese es viejito. No te pongas agua como aquí. No, sí. Acuérdate, me metes en la casa. No, no, no. Lo estoy por el mismo. No, no. No, no. No tengo nada. ¿Cómo va a ir a la leche? Ah, es por qué. A ver, la leche. A ver, la leche. A ver. si no te compre camisa Michimichi y te compre yo voy a usar una sola para ganar el palifar yo uso una sola la otra la guarda para salir claro ¿cuál de tu usas en el palifar? una sola no lo puedo pero dos están solas dos en plan porquería si? bien bonito ya, feliz si no me voy a quedar esa mira, se ha muerto y mira, aquí si mi cárcel muy bueno estoy mirando aquí, lo que no quiero es el palifar para ir recogiendo esto yo lo tengo que tener un niño y la voy a llamar para comer a la mía, la mía ¿y cuál? para eso, todo lo que quiero es palifar para esto, lo que quiero para manejarme la nico todo eso para eso o una sola y hago un pan nada más y los calzoncillos si no los conseguiste no, no importa eso no se compran aquí se compran aquí los calzoncillos se conseguirán aquí ¿y esto de qué? ¿dónde la tengo a mí? no, no hay robo aquí no hay robo aquí dice que no hay robo ¿dónde voy a ocupar la carne en la esquina? no hay robo voy a ocupar la carne en la esquina seguro no hay robo aquí no hay robo aquí es kilogramos traje las escobas ya pongo una papi porque yo puse una pero son dos escobas no? y el otro palo que arreglarlo por otra ah sí, kilogramos, libras kilogramos y libras ah traje la parte de la presión de mano también yo tengo el otro pero traje el de mano 37 37 libras y 77, no, 77 libras traje lo de traje esto para para celebrar los 20k los 20.000 suscriptores pasa que no sabía que aquí estaba el tiempo tan malo no era tan bajo de lluvia nos miremos así para los 20.000 suscriptores traje bolsas de nylon para, para echar las carnes eso es que aquí se separa todo lo ponemos en paquetico traje una, miren fameles que bueno esta éste para pagar es eso de la cama mi papá se tiró arriba y así en la cama y ya me despertó mira que bien quedó papá el platero era de las cosas que yo fui a buscar que me hacían falta para mí el platero era lo principal es sobre tener los platos ahí y todo y un platero tradicional tampoco me va a ser funcional papi no metes los dedos ahí entonces ya más o menos familia vieron lo que estuve trayendo a lo mejor las personas pensaban que yo iba con miles y miles de euros no un viaje para españa cuesta mucho cuesta muchísimo dinero hubo personas malintencionadas que pusieron pero fuiste con un camarógrafo con una camarógrafo no sé y no va a estar los pingüis papi con eso ahí no es así familia un pasaje para tres personas cuesta un ojo en la cara y la mitad del otro y las personas que viven en españa saben entonces más lo que me iba a gastar tenía que traer las cositas para la escuela que al final no puede traer mucho de las cosas de la escuela tampoco porque te vas dando cuenta de todo lo que ya has programado al final no es como tú piensas entonces lo que hice fue comprar cosas así puntuales la mochila de la cuqui porque pingüis tiene una mochila nueva de paquetes esos son mientras a los ojos que traje a velatito de la mochila nueva paquete que él la tiene el año pasado pero la del año pasado tenía una careta esa mochila se le quita la parte delante yo se la puedo enseñar en un vídeo se le quita la parte de la nueva que la mochila estaba para que entonces yo antes de irme la revisé y estaba de paquete la parte de adelante la tiene porque he tenido parte delante uso una el curso pasada la que usé la otra y está el nuevo paquete además que la que usó el curso pasado también está nueva porque a velatito se si cuida porque sus cositas las cuida mucho entonces le traje la mochila de la cuqui que es la que va para el instituto que es la que está en el instituto y es la que le iba a hacer falta a la mochila y así me estuve a velatito le traje menos cosas que la cuqui como vieron ayer porque mi hermana le traen más cosas a velatito ahora que fueron compradas en Temu que yo le di dinero a mi hermana y otras cosas las compró ella que a la cuqui, a la cuqui nomás le trae poquitas cosas entonces le dije voy a calzar a la niña porque a él viene con sus jueguitos dobles que mi hermana le trae, le trae unos cuantos jueguitos dobles, le trae toda la ropa en fútbol, le trae otros tacos al final de las zapatillas de anoche las verdes se quedó con a velatito porque fue que le sirvió y súper bien porque a velatito yo le trae un patenay pero con esos son dos y ya se me dijo que las iba a coger para la escuela, enséñale a tu abuelo las las que te traje, los dos patenay, enséñale a tu abuelo, los tres, vamos para allí porque si no tienes que traer todo y aquí, enséñale eso fue lo que vi en la foto los de fútbol, los de fútbol, los de fútbol, los de fútbol, los de fútbol y los de fútbol el fútbol tiene el tápico ah y te trajeron una pelota? si si y también me trajeron una pelota para a ver, para la plana? si y también me trajeron una tinta que yo quería media por pelo? si, exactamente no se me pilla nada y la pelota sin hacer a tu abuelo? trajeron una pinocho, la pelota esa es nueva, esa es para el curso que viene eso es para estrenar en la escuela, porque tu viejita tienes ahí unas cuantas ¿es que está pipo? ah no, pero espera ti, la otra pelota es la pelota ¿si? si, porque la otra 5, esta pelota es por lo que se llama es por lo que se llama bueno, veis que es por lo menos, vea esto es así mira el otro pelota ahí eso me lo dieron porque mi hermano es muy simple eh no, eran para cualquiera de los dos, pero yo me acordé, después dije bueno el piñe que menos tenis tiene es para ver las tinta de tu hermana pero bueno, esto, esto está más para la luna que para el no, ese es unicef, no, pero es mejor para él, eso lo necesitaba él y es mejor para él para la escuela un pan de tenis duro, claro no me lo compraron, pero me lo trajeron que se me viajaba aquí tenemos un canzoncillo eh, dice a tu abuelo, dice a tu abuelo por fin, ya no voy a tener que andar canzoncillo, dice a tu abuelo no, de Minecraft mira los canzoncillos, papá son choles, ponte eso, dale ponte eso de la cabeza, sí recógetelo para arriba ay, ay, ya puede salir ya ya, quédate así aquí, algo que me he hecho fue eso tú no sabes lo que es eso, papá pero eso, eso es una camiseta de escuela y las de son chiquiticas espérate las de son chiquiticas al ser chiquiticas esa grande ya si le gusta a él porque a él le gusta bien ancha ella echó de la escuela grandón pregunte a tu papá papi, nada más pude coger un solo choro y un solo camiseta no había, mijo abuela, dijiste mamá sí, pero tú dijiste papá a mi abuelo papá no la locura me gusta mucho para la escuela se ve académico espérate la cabrera si tú ves cómo se fue la luda ayer el sábado la guitarra por la mañana hasta 12 de la noche y ahora tú me dice abuelo ¿por qué quitan la luda en este país? así es y el pueblo caro que la cobran así mismo, papi después yo fui a la compañía para la luda y al otro día vino el tipo ayer menos mal que tú fuiste papá no, vengo con un hotel de corte y se le alijo yo no estaba aquí yo había salido ese objeto se le alaban de te corte se dice ahora mismo en mi cuñada fue la pago el viernes cuando le gustan me recibo cuando le digo ah, no me parece que no me lo informaron eso es lo que andan ellos buscando esto mija esto y ya porque ya le tumbaron el dinero de pago ya no se paga ahí con esta tita claro, ellos están viendo enséñaselo a tu abuelo ya los seguidores lo vieron en el video ahorita dale enséñale a tu abuelo ¿qué más? mi abuelo esto es un pullover es un pullover así muy bonito se me caga mira, tiene las manos de mantequilla dice que tiene las manos de mantequilla para lo que sea es un pullover claro no, para la escuela no que tenga cositas para salir ahora yo lo vuelvo a dejar su plus este me gusta mucho me gusta mucho mira eso papá qué lindo eso puede ser con la escuela claro que no ahora viene su tía de milet de estados unidos vamos a salir ¿está? vamos a celebrar los 20 de acá mira esto no tengo mucho que remarcar de esto no tengo mucho que remarcar me gustó pero ¿qué se refiere? mira los pullover eso está bello papi bello pero no, a él le gusta así a él le gusta los pullover así no, a ese que tiene puesto él lo pone para dormir porque eso ya no ya eso le queda chiquitico eso a él no le gusta a él le gusta bien grandón no, para que no puedo ni dolar un pullover así definitivamente soy hermano de un poquillo ¿qué es? bueno, aquí este cholo estoy muy agradecido porque el cholo tengo no, no, no no tu hijo te sepa a él a mí me exploté a él así en los pulleos yo pero yo le compro mucho o sea me compro 500 mil pulos y para un buen y por el menos es una camiseta es un cholo de macarro es una camiseta bonita exótica es un cholo mira qué bonita está grandona él tiene la que se puso a ir para recibirme pero mira tiene otra es un chiquito ¿por qué? es un cabo porque yo lo vio es un cabo ¿y este cabo? este es un balón mira papá mira papá no lo vale no lo vale enséñeselo a tu papá a tu abuelo que es fútbol eso es para salir no, eso es para salir dale las cosas del fútbol escúchame las cosas del fútbol tú las tienes ahí tus camisetas del fútbol las ropas que mi mamá te trae del fútbol eso es aparte la ropa salir es aparte vamos a estar haciendo es compré pollo estuve comprando pollo y pechuga de pollo pollo empieza y mi papá lo va a meter todo yo compré tras estos nailitos para envasarlo aquí en los nailitos y ponerlo por paqueticos en frío porque es mejor así porque no podemos sacar el paquete interno una vez que vamos a cocinarlo entonces lo dividimos por paquetico y yo traje estos nailitos para ponerlo ahí aquí afuera le ponemos pollo ahí hay cuatro tú estás que ni ven no acabo no acabo para el seguidor ese que me dejó por ahí o la seguidora que estaba haciendo ser la graciosa que si haiga no se dice haiga se dice haya que no sé perfectamente cómo se dice porque yo soy maestra cuatro mi papá mi papá acaba de decir ahora cómo no pero que tú disparate que dijiste ahora jodiendo no cabo no cabo oye la gente se pone en contra el tráfico hay que dejarlo que te espera está muy eso todavía a ver claro y la pechuga una pechuga por nailito una pechuga si hay un montón no una o dos por nailito no puedes poner más miren familia salí enseguida a comprar frijoles porque no tengo ni en el mercadillo más caro que como yo lo vendo estas papas 1500 pesos no traje muchas pero están buenas y ya esto a ver que vas a meter la pechuga hay dos pero no importa metes dos y vamos haciendo los paquetes papá no metas tanto tampoco a ver enséñamela ah sí sí esa está bien también ahora cuando vamos a celebrar los 20K la gente quiere verte activo para que no te te enfermas tú te enfermas acá hay que salir ay que me siento más mijita no te enfermes es para arriba la caliente ya él está no llegué hoy se puso el chino activo mirenlo cómo está familia eso costó 4500 pesos eso ya no sé si es mejor comprarlo ahí que en la tienda claro ahora tú vas a ver frío y tú lo colocas que no hay nada porque llegué a familia y no había nada en el refrigerador estaba pelado hay aquí carne ahí no hay nada papá eso está pelado esto está pelado y el lado acá familia ni les cuento estaba más pelado que el lado vine yo y ya compré salí y compré tres pomos refrescos uno de naranja uno de mate que ya lo abrieron y uno de cola la leche que está aquí se la compré a la cuquita porque tampoco había nada no déjalas afuera que son para freír yo había traído papá esto qué cosa es a ver tú me puedes explicar qué cosa es esto que tiene una cuchara no me si yo te digo a ti pero aquí te es el mango que lo guardaba el pingui aquí esto no se guarda ya y esto tampoco mira si nadie se lo va a comer eso es un poquito de un que tú preparaste después sabe mal entonces los perritos que yo traje con chorizo esta mayonesa familia la tuve que ir a buscar yo ahora mismo también porque no había porque mi papá y mi tía cuando yo no estaba yo quisiera que ustedes vieran aquello estos son confituras de los pingui el petas de Mr. Bean esta caja de jugos se la compré al niño ahora también este puré estaba aquí aquí chuches de ellos chuches chuches esto también tampoco aquí papá coge este mango del niño si ya se lo comió tampoco entonces ahora familia esta cubana está buscando cositas ven para poder rellenar el frío porque miren ustedes como me encontré el panorama ¿qué sería ustedes sin mí? tuve que salir familia miren corriendo temprano buscar pan galletas de todo pues ni pan había esta gente se mueren de hambre sin mí aquí voy a ir a buscar ahora yogurt voy a ir a buscar cosas a la tienda porque lo necesitamos urgente así que nada familia seguimos familia y a mí se me había olvidado que yo le había trajido una cosita la coquita y ahora fue que me acordé mima ay mima de mi corajón yo te trajo una cosa y a mamá se la había olvidado voy 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 a buscártelo ahora voy ella ella no sabe nada familia mima ay mamá tiene mira mira eso también se lo traje enseñale a la gente lo que le traje para que te eche aire no tiene cargador no tiene cargador ni nada pero yo te traje un cargador tenante voy a tener tu teléfono ay mamita a mí se me había olvidado tu mamá tiene la cabeza tan mala que editando el video de ayer me acordé de eso ahora lo veo en el video que dice aquí le llevo un teléfono a la coquita y dije ay el teléfono a la coquita ay mi madre familia de aquello que está aquí son las cosas que le traje a mis hermanitas que ya en el video de mañana lo verán o el video de pasado lo verán cuando yo vaya a la casa a llevárselo y eso ya lo verán miren la coquita ella va a revisar su teléfono ahora con la coquita